Nosotros visitamos anteriormente Bella Unión en el 2010 y en el 2010 nos plantearon precisamente la necesidad de que el destacamento policial cambiara de lugar por los perjuicios que provocaban los camiones que tenían que entrar. De ahí está puesta los centros MEC, centros MEC que funcionan por el trabajo conjunto con las intendencias, el apoyo de Antel en todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Y se han mostrado en los centros MEC, este es el número 124, una herramienta importante para fortalecer el desarrollo cultural, educativo. Pero no porque venga el Ministerio y lo haga, sino porque, mira, hay tendencia, es porque la gente en cada lugar lo hace suyo y lo va modelando. Pero lo que estamos haciendo hoy es en definitiva celebrando este acto de profunda desesperación de descentralización, de oportunidad de acceso, de generación de oportunidades en cualquier punto del territorio. Y esto que mencionaba Ariel, vinculado a lo que tiene que ver con los egresados del Liceo Rural de Bantazar Brum, es una demostración más cómo las políticas deben de articularse y generarse la sinergia entre los distintos actores para avanzar, avanzar como país.